Este segmento es presentado por Macafé de McDonald's. Talía que vive en Nueva York, la ciudad más afectada por el coronavirus, ve que AMLO anuncia salgan a las calles, vayan a los restaurantes, explotó de furia. Pero algunos consideran que Talía no entiende muy bien las necesidades económicas de los mexicanos. Los famosos siguen en cuarentena, siguen haciendo lío, pero Carmen Salinas opinó de los chinos y la embajada china le vino arriba. Vamos a ver. Talía explotó contra AMLO y los crachó en sus redes. Talía siempre estuvo al margen de la política, pero esto dice que rebasa el sentido común. En estos momentos cruciales para mi amado país, también la criticaron, que desde su palacio es muy fácil opinar. No, no está bien congregarnos. No, no está bien salir agrupados. No está bien salir. Carmencita Salinas en problemas internacionales. Con su enorme bocota, dijo que el problema del coronavirus eran los chinitos que comían perros y gatos. Y la embajada china en México la puso en su lugar, tildándola de ignorante y también de racista, o usar el término chinito. J Balvin, acusado de especular al poner en venta un tapabocas con el nombre de su nueva canción. Y tuvo que salir a pedir disculpas con este Twitter. Y hablando de topabocas, Michael Jackson apareció de la muerte para darnos este mensaje. Una sorpresiva publicación relacionada con la contingencia sanitaria. Sé inteligente y mantente a salvo, tuiteó desde la muerte. Y los famosos siguen en cuarentena a lo loco. Ricky Martin le cortó el pelo a su marido. Yuri hace personajes y un tour guiado dentro de su casa. Salimos 8.30 de la mañana. Hoy puntuales desde el barrio para llegar a la cocina. Darnos a la sala, disfrutar cuadros y fotos de nuestra familia. Y el agua en fin no para de hacer TikTok. Pero yo todavía no entiendo cómo la gente tiene el descaro de acercarse y preguntarme, ¿tú tienes hambre? Paciencia. ¡Yo siempre tengo hambre! Y para terminar, Belinda mueve el bueno. Es nuestro Hollywood en cuarentena. Atención famoso, porque ya Facebook e Instagram dijeron que van a bajar la calidad de los videos porque tienen menos personal, lo mismo que YouTube. Así que esto se va a poner bien difícil. Seguimos con ustedes, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!